Pese a que se llevaron a cabo recorridos en escuelas donde supuestamente servirán como refugios anticiclónicos, nos encontramos con que algunas no tienen ni señalización. La escuela Xochipilli, ubicada en la Supermanzana 30 de Cancún, un lugar céntrico, se pudo observar que en el frente debería de tener la insignia de refugio anticiclónico, pero no es así. Ya por parte de la Secretaría ya recibimos un oficio en el cual todas las escuelas estamos obligadas a hacer refugio anticiclónico. En este momento nosotros no tenemos la señalización porque no nos ha traído Protección Civil. Más aún había la propuesta de que hubieran instalaciones con todos los servicios. Sin embargo, en este caso, la cisterna de agua de esta escuela no sirve. Los padres de familia tuvieron que comprar un tinaco para no quedarse sin el vital líquido. Tenemos un problemita de que nuestro aljibe está roto, quedó así desde Wilma y no se ha mandado a componer porque supuestamente lo deben de mandar a componer y hasta ahorita lo tenemos así. También los mismos docentes pidieron que en caso de que sirva como refugio la escuela, no se lleven el material para los niños, inclusive los mismos turistas. Respecto a lo de los huracanes, hemos servido de refugio, pero nos han destrozado la escuela cuando hemos ido a refugio y los hoteles y el gobierno no se hacen responsables de nada. Nos destrozaron las bodegas, utilizaron nuestra papelería para hacer fuego, mancharon de grasa las paredes de la bodega, las ventanas. Entonces, sí nos gusta hacer refugio, sí nos gusta ayudar a la comunidad, somos parte de ella. Pero creo que es muy importante que se respeten las instalaciones para poder seguir funcionando como tal. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.